Voy a hacer la quien y la que yo creo, así rivalidad. Entre Casillas y Valdés en estos momentos me quedo con Iker. Para mí es el mejor portero del mundo, aunque Valdés es un gran portero. Entre Arbeloa y Alves me quedo con Alves. Para mí es un lateral más completo, más recorrido. Entre Ramos y Piqué dos gales centrales, pero para mí Sergio es el mejor central del mundo. Pepe y Mascherano, cada uno tiene sus virtudes. Le pondría una X, porque los dos con sus virtudes son muy buenos. Entre Contrao y Alba me quedo con Alba. Yo creo que es mucho mejor lateral, defensivamente también. Los dos van para arriba, pero creo que Alba es un poquito mejor defensivamente. Entre Xavi, Alonso y Busquets le doy una X. Los dos son grandísimos jugadores, roban, organizan. Siempre buscan el mejor pase. Me quedo con los dos. De que diría Xavi, sin duda me quedo con Xavi. Estamos hablando con el mejor centrocampista del mundo. Entre Ozil y Iniesta me quedo con Iniesta, aunque yo soy un fan de Ozil. Me quito el sombrero como futbolista, pero me lo comparáis con Iniesta, que para mí es el fútbol en estado puro. Entre Di María y Pedro pongo una X. Son para mí dos jugadores muy parecidos, muy eléctricos, mucho trabajo. Te das la vuelta al partido en un minuto. Por eso cualquiera de los dos me gusta. Entre Benzema y Alexis me quedo con Alexis. Para mí es más delantero. Benzema es un jugador de más venir a recibir. No es tan punta a punta como Alexis. Si me compararais Higuaín y Alexis me quedaría con Higuaín. Pero como me lo hacéis con Benzema, me quedo con Alexis. Y luego entre Ronaldo y Messi, a Ronaldo con cualquier jugador del mundo que me lo compararais, te cogería con Ronaldo menos con Messi. Porque para mí Messi es el número uno, sin ninguna duda. Y el jugador que va a superar todos los récords de todas las competiciones del mundo. Entre Mauriño y Villanova, para mí como entrenadores, sería una falta de respeto. Mauriño lo que ha conseguido el uno al otro. Le deseo la mejor suerte del mundo para Villanova. Pero en nuestro momento estamos hablando del mejor entrenador del mundo. Banquillo, yo creo que tiene mejor banquillo el Barça. El otro día, con el primer partido en casa, estaban Sefa, Bregas, Puyol, Villa. Yo creo que tiene un banquillo espectacular. Y luego el vencedor de la Supercopa creo que va a estar muy balado. La X no la puedo poner. Entonces me decanto por el Barça. Más que nada por la ventaja que lleva. Y porque la inercia que lleva el Madrid no es muy buena en estos momentos. Y por eso apuesto por el Barça.